Y me hace duelo porque el príncipe me cae muy bien. Y dice al príncipe Felipe, que hasta que me aprenda ese nombre, estaré diciendo príncipe Felipe, hasta de esto. A lo mejor los hermanos Arcega podía haber sido un nombre más adecuado. Muy mal. ¿Por qué? Porque me gusta el que había. A mí más me hubiera gustado que hubieran puesto el de la princesa. Pues parece bastante bien, es un recuerdo bastante bonito para todos los aficionados. También ha sido un buen entrenador, ha estado mucho al servicio de Zaragoza y se lo merece. Me parece estupendo, mejor que el príncipe Felipe. Porque ha hecho por lo menos algo para Zaragoza. Pues lo del entrenador sí se lo merece, pero quitar al rey también. Siempre sería mejor cuando hagan algo nuevo en Zaragoza que le pusieran el nombre de José Luis Abós.